Avanzan esta noche Batalla no es batalla Si no vienen las nuevas No hay las ganas Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las nuevas No hay los de presión Batalla no es batalla Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla En la batalla Nos estamos En la batalla Tú estás En la batalla Yo estoy En la batalla En la batalla Nos estamos En la batalla, alabar en esta noche Estamos en la batalla Llegan las luchas y pruebas Y los míos están con los sueltos Aleluya Adoran, adoran Batalla no es batalla Si no vienen las nuevas No hay los calumni Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no vienen las nuevas No hay los calumni Batalla no es batalla Tú estás en la batalla Yo estoy en la batalla En la batalla Todos estamos en la batalla Tú estás en la batalla Yo estoy en la batalla En la batalla Todos estamos en la batalla Alabar, alabar con tu corazón En esta noche Adoran a tu Dios con tu amor de verdad Aleluya, amado Cristo vive Aleluya, amado Aleluya, amado Aleluya, amado En la batalla ¿Cómo equipo? Goائe, amor de verdad Corea, amor de verdad Adoran a tu corazón そうだ Y ahora es el tiempo de Dios Batalla no es batalla si no hay una lucha No es batalla La iglesia ha pasado un momento difícil Pero Dios siempre está con ellos, amén Gloria al Señor El Señor es tan grande Por eso lo adoramos Y lo exaltamos, amén Cantamos esa alabanza después de la tormenta Viene la calma, viene la paz Amén Gloria a Jesús Gracias amado Dios Aleluya Oh Espíritu Santo Gloramos Después de la tormenta Viene la calma Si Cristo te arrodilla Si tú la giras Él te dará No importa que la guiore El enemigo Llega a sufrir El don juez de mi Cristo Sangre a tu nombre Viene de aquí hoy Ahora danza Danza, danza Ahora danza Delante de Dios Ahora danza Ahora danza Delante de Dios Ahora danza Si Dios me ha bendecido Grandes favores Desde todos al lado Llega Llega Te adoro precioso Si Dios me ha bendecido Si Dios me ha bendecido Si Dios nos precioso Si tú y yo danzamos delante de él, oh no más Tendremos nuevas fuerzas, tendremos nuevas fuerzas Sobre todo, date, de estar Si tú y yo cantamos, si tú y yo danzamos Delante de él, oh no más Tendremos nuevas fuerzas, tendremos nuevas fuerzas Sobre todo, date, de estar Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Dios Ayúdame, ayúdame a adorar Ahora danza, delante de Dios Ya viste el cantar Ahora danza Señor Ahora canto Padre porque tú me has cambiado Tú me has bendecido Dios Ahora puedo decir Señor que tú eres grande Grande, grande, grande Dios Aquí estoy amado Aquí estoy Espíritu Santo Tal vez mañana, tarde, tarde Para nosotros que hoy podemos hacer Porque en este momento Porque en este momento Aquí estoy amado Aquí estoy amado Aquí estoy Aquí estoy amado Aquí estoy amado Aquí estoy amado ¡Suscríbete al canal! 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 Hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, aquí estoy Espíritu Santo, aquí estoy, toma el control de mí. Ya me alegra tanto en esta noche que estoy, lo que hoy puedes hacer, hágalo con todo el corazón, hágalo con toda libertad en esta noche, por todo el mundo voy para dejar de la valería toda criatura. Hágalo con todo el corazón, hágalo con todo el corazón, hágalo con todo el corazón. 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 Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Aquí los que rechazan, en mi último día, continúo seré Muy pronto vendrá el Señor por su iglesia Hazle cuenta que haya iglesia Tenemos que predicar la palabra del Señor Hace ocho días, un poco por los Chiapas Y los hermanos de Chiapas, como alaba a Dios hermanos, de verdad Danza en la presencia de Dios Canta en la presencia del Señor No es necesario cantar la gloria a Dios No es necesario que Dios escucha Dios, sujana, cuando te va a cantar Te va a cantar, te va a cantar Te va a cantar, te va a cantar Te va a cantar, te va a cantar Y te va a cantar, te va a cantar Pero te va a cantar, te va a cantar Además, te va a cantar De verdad Como cantan a Dios Y por qué hermanos Y a tu hijo de Dios Amén Cantamos otra vez Ese canto Diga todo, aleluya Con este canto yo me despido Será otra oportunidad Amén Y este algún momento Con este canto yo me despido Gracias por la invitación Los patrocinadores Dios le bendiga Que el Señor le multiplica Las bendiciones Amén Alábales Adórales con tu corazón Aleluya A tu hermano Gracias a Dios Adoramos preciosos Aleluya Aleluya Diga todo, aleluya Diga todo, aleluya Diga todo, gloria a Dios Diga todo, gloria a Dios Diga todo, gloria a Dios Diga todo, patra arrae Día todo, actriz Al p念 Y ahora Que la gloria sea para él Llevan, llevan las manos a su nombre Que la gloria sea para él La gloria y la honra es para él Aleluya Nos están escuchando gracias a ti y a tu bendición en esta noche Aleluya, Aleluya Diga a todos, Aleluya Diga a todos, gloria a Dios Diga a todos, Aleluya Diga a todos, Aleluya Diga a todos, gloria a Dios Diga a todos, gloria a Dios Que la gloria sea para él Diga a todos, gloria a Dios Diga a todos, gloria a Dios Diga a todos, gloria a Dios Aleluya Diga a todos, gloria a Dios No, Señor Diga a todos, gloria a Dios Diga a todos, gloria a Dios